Amén, 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 se miran Pedro y Juan y ahora que hacemos, vamos para este tipo de ahí, el tipo está mal, el tipo está deprimido, wow, que decepción, todos los celulares, todos los días me llega una noticia, Pedro y Juan salvaron, Pedro y Juan, estos tipos están majemajando, a esto le ofrenda, hay que darle buena ofrenda, son buenos predicadores, hay que darle, imagínate y ahora viene el que no tiene, se está agachando, y que Dios quiere que tú soluciones la vida de alguien, en Argentina yo prediqué en una iglesia que está rodeada de tres viñas, villas, villas, una villa ya, no es lo que nosotros entendemos, una casa linda, una villa ya, es un lugar donde hasta la policía lo piensa para entrar, donde están los chorros, como le dicen los ladrones, los delincuentes pesados, gente muy pobre, y abusan del más pobre, donde están los tigres que hacen las revuelcas, cuando hay que paralizar el país, y en el centro de tres villas, está esa iglesia, y le pregunto a los pastores, pero como es que esta iglesia es tan próspera y tan bendecida, me dicen lo que pasa es que hoy que nosotros agarramos y trabajamos con la gente, para que la gente se le salga la mentalidad de miseria que tiene, la mentalidad de yo no puedo que tiene, la mentalidad de rendirse, viene en sin nada, y le damos a Cristo por ojo, por boca y por nariz, y lo llenamos de Cristo, cuando ya están ready, le preguntamos que tú sabes hacer, yo sé hacer chimichurri, chimichurri es como un sazoncito para el asado, yo sé hacer dulce, yo sé hacer aquello, yo sé hacer pastel, yo sé hacer lo otro, ¿con cuándo tú empiezas? y la iglesia se hace así, empieza, me lo paga, y entonces tiene ahora un emprendedor, yo me volví loco, ella me dijo, lo que pasa es que si yo le doy los 50 dólares, hoy, en tres días voy a tener que darle 50, paralítico, si te doy la moneda, te voy a dejar ahí, yo vengo a darte de lo que tengo, y lo que tengo es más poderoso, que la moneda, levanta a alguien de su estado, salga a la vida de alguien, no dejes que la gente siga igual, no le pases por el lado a alguien, y que esa gente, no, no, donde tú pasas, tiene que dejar huellas, sin maltratar a nadie, sin ofender a nadie, pero que la gente diga, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, tenemos que entender, que Dios nos llamó a cambiar vidas, este hombre se gozaba, cuando la gente salió, usted ha visto en Facebook, que hay un pala que está así, y lleno de fuego, lo ha visto esa imagen, está saliendo de la puerta de un templo, lleno de fuego, ni que prendió de la gloria de Dios, yo me imagino a este hombre, escuchando testimonio, viste, sanó Dios a mi hermana, sanó Dios a mi cuñado, sanó Dios a mi papá, levantó Dios al cielo, viste, y el tipo ahí escuchando, con deseo de entrar un día, ese hombre tenía deseo, de entrar al templo, y adorar a su Dios, pero Levítico lo prohibía, Levítico le decía, con testículos mayugados, la mujer que tenga superior, la mujer, el hombre que sea ciego, paralítico, que esté ahí iniciado, no puede entrar, por eso es que bendigo a Cristo, por su gracia, que no importa, que no esté, puede entrar a su fuerza, y somos nosotros, tan malos agradecidos, la ley no señalaba, a Pablo le dijeron, ellos no pueden, Pedro le dijo, no, tú no puedes descender, hacerme descender a la casa de Cornelio, porque es que Cornelio es un gentil, no, yo soy puro, yo me cuido, yo soy evangérico, rabacucu, yo no, a mí no me vengas con esa, yo soy celoso, yo soy de Dios, le bajó un mantel, mata y come, ay, eso es inmundo, ay, no es hermanito, no, ay, no es aquel, el otro, no, espérate, no, así no, no llames inmundo, lo que yo le impie, no llames inmundo, lo que Cristo, no controla su sangre, no importa su condición, el que dice, ven a mí, oh, gloria a Dios, allí está el hombre, quizás pensando, cuando, me voy a morir en este estado, y ese día llegó Pedro y Juan, pero los pensamientos del hombre son siempre, de continuo, al mar, al mar, estaba pensando en la planta, él miraba a Pedro de aquí para allá, si fuera en estos tiempos, Pedro hace, ey, que pasa, wey, muchacho, señor, reprenda al diablo, no, 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 lo venía como medio plano, hay como que no hay muchas cosas, el vítico decía, que no podía entrar, esa gente tenían que quedarse afuera, ahora, Dios, hace que Pedro vaya sin ofrenda, para provocar una situación aquí, a Pedro se le olvidó, a Pedro, a Juan se le olvidó la ofrenda, Dios a mí se quiere darnos lecciones, y nos vamos a pelear, y a repuchar, y a decir, porque a mí, cállate, a silencio, y le dice, señor, que me quiere enseñar, señor, que tú quieres que yo aprenda, que quiere que vea, que quiere que haga, señor, porque está pasando esto, dame la enseñanza, no pelees tanto con el Espíritu, permite que el Espíritu te enseñe, Romano 8, 28, y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, a mí, estos son aquellos, que conforme a su propósito, han sido llamados, Pedro y Juan, dicen, no tengo plata ni oro, el muchacho, como que baja la cabeza, que decepción, Pedro, de verdad que creía, otra cosa de ustedes, no, pero ustedes son unos bárbaros, entren, entren, vayan para allá, no me dicen, ni se me paren ahí, y Pedro le dice, míranos, no, 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 ya entre, no me diga más nada, muchachos, míranos, una mirada como de, déjame salir de ello, no tenemos plata ni oro, no como lo lee usted, teniendo la Biblia, lo lee así, de lo que tengo, te doy, no, eso tiene un porqué, dice, lo que tengo, te doy, porque a nadie, usted le puede dar un brazo de Cristo, tiene que darle a Cristo completo, a nadie usted le puede dar un pedacito de unción, tiene que darle todo, porque cuando tú te vacías, entonces entiende que tiene que volver a llenarte, cuando das, te ve con la necesidad de venir a buscar, entonces él le dice, no tengo plata ni oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, gracias, dice la Biblia, escuche esto, dice la Biblia, que al instante, se le afirmaron sus tobillos, y sus pies, parece que el tipo era así, encorvado, se le enderezaron, y se afirmaron, cuando ese pana se vio así, o pero y esto de verdad, si lo hace conmigo, me voy para el barrio, yo tenía tiempo, por decirte Juancito, que yo también juego a la pelota, mírame ahora, vamos a jugar, mamá, tú que me decías que yo no trabajaba, que era un bueno para la escuela, voy a trabajar ahora, papi, no te avergüences de mí, porque ya mira lo que Dios hizo, si soy yo, ¿sabe qué hizo este hombre? a mí me sorprende el hambre, que tenía este hombre, dice que entró corriendo, y saltando, oh, pontele pie, pontele pie, el Señor, corriendo y cantando, él entró a la casa, a los compadres, y saltaba, y adoraba a Dios, yo te envío, yo te envío, don Erick, ¿cuál es la parálisis que tiene? que no puede bendecir su nombre, porque está paralizado, don Ericko, yo te envío, no, no. Gracias.